Entonces, ¿qué pasa con los brujos? Los mártires, los viernes 13, que toman estos días donde hay un acceso ilimitado del mundo espiritual para atacar iglesias, para atacar pastores. Incluso estos días hay satanistas que hacen ayuno en montaña para incrementar su poder. Estos días, porque los satanistas hacen ayuno también, claro, los satanistas hacen ayuno para subir de nivel satánico, para subir de nivel en lo que es el ocultismo y lo que es la brujería. Entonces, ¿qué pasa? Estos días hay brujos que se han enseñado, el reino de las tileras se ha enseñado en contra de alguna iglesia y en estos días ponen fotos de pastores, ponen el nombre de la iglesia, nombre de líderes, los ponen en altar y empiezan a tirarle humo encima, a mandarle a este demonio, a poner fotos de iglesia en hielo, en hielo, para que la iglesia se enfríe. Ponen fotos de la iglesia, que te le dan a la cama, que te le dan a la ventana, que te dan al sin ataque, que te llaman. Yo en estos días vaya a mi canal, yo hice un video titulado Espíritu que te llaman de madrugada, que te llaman tu nombre, fulano. Y si tú respondes o abres una puerta, tú le das un acceso y hay gente que ha muerto a través de un espíritu porque ha respondido. Y tú sales y buscas y no a nadie, tú escuchas la voz como que es de tu mamá, de un hermano, de un primo y cuando tú abres es un espíritu que entró la puerta. Pero esos días, martes 13 y viernes 13 están más fuertes que nunca, visitan evangélicos, no evangélicos, cristianos, no cristianos, a todo el mundazo, mujeres que viven con demonios. Hay mujeres que se han casado con demonios, ¿cómo sabías eso? Hay brujas que operan, que chupan niños desde el vientre, desde el ombligo de la madre y caen en los cines de la casa. Caen en los cines de la casa que tú sientes eso pesado que cae, la atmósfera se transforma y tú escuchas ese gato o ese pollo cacareando. Pero no es un pollo, es una bruja, lo que pasa es que ellas tienen la facultad, según dentro del mundo, del ocultismo y de la brujería que ellas se mueven, de convertirse en un animal. Por eso es que cuando tú abres, ves ese gato y ves ese animal o ves ese perro y tú sales buscando a la gente y los ojos le brillan. Esos son parálisis espirituales, esos son demonios asignados que en sueño te paralizan. Cuando tú estás teniendo un pleito en sueño y tú no puedes ni hablar, tú quieres reprender. Y no puedes, ni la mano, ni... Porque, oye, ¿qué pasa con la parálisis? Tú cerebro despierta, pero tu cuerpo sigue durmiendo. Por eso es que en la parálisis tú te ves en el sueño. Sí. Porque tu cerebro despertó, tú despertaste dentro del sueño. Y tú quieres mover la mano, quieres mover. Tú despertaste dentro del sueño, pero tu cuerpo no despertó. Es una parálisis, ¿cierto? Si fue una rubia, se viste de rubia. Y se te aparece... Pero si te aparece no cualquier rubia de que co... No se te aparece con barriga, es una cosa hecha. Es que cuando tú la ves, por más que tú quieras correr, ese espíritu te echa mano. Ahí mismo te jodiste. Hay que estar revestido de lo que dice el... Dios te bendiga y Dios te guarde. Qué inmenso placer, qué honor saludarte por esta vía. A tu hermano Darwin Aria y bienvenido, bienvenido. De verdad que nos sentimos agradecidos de que tú estés viendo nuestros videos. Si es primera vez que llega a este canal y no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, que le dé la campanita para que te llegue toda la notificación de lo que hacemos. Tengo un ministro, tengo un pastor, Julio César Ramos. El ministro, Dios te bendiga. Un placer estar en este canal hablando de la grandeza del Señor. Para mí es un privilegio poder hablarle a la grandeza del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema delicado, poderoso y profundo. El peligro de los martes 13 y viernes 13. Cómo los brujos operan, qué se mueven esos días, qué demonios suben. Gente que va a buscar brujería esos días a los diferentes altares. Martes 13 y viernes 13. Está muy profundo. Demasiado. Sabe que los martes y los viernes son días altamente muy usados por la tiniebla. Porque abren portales. Esos dos días tienen como unos portales de energía negra. La cual ellos aprovechan para hacer su trabajo. Ministro, hay cierto tipo de brujería. Hay ciertos demonios que nada más suben los martes 13. Y hay cierto tipo de brujería que nada más se hace en los martes 13. No se puede hacer otro día. ¿Qué pasa con los martes 13? Es un día señalado por la tiniebla. Donde portales infernales de los más profundos de los infiernos se abren ese día. Es un día en lo que es el ocultismo, en lo que es el reino de las tinieblas. Y es un día donde los brujos incrementan su poder satánico, demoníaco, encima de un altar. ¡Wow! Entonces hay brujería específicamente que nada más se hace en los martes 13 y los viernes 13. Incluso hay gente, estos días, los altares de brujería, los centros de brujería están llenos de gente. Hay gente que va a darse baño los martes 13. Hay gente que va a buscar a comprar demonios porque hay demonios, hay petróleo que se compra. Hay gente que va a comprar demonios los martes 13 y los viernes 13. Hay gente que va a las 12 de la noche donde el varón del cementerio, que el Señor los reprenda, los martes 13 y los viernes 13, a llevarle ofrendas, a hacer trabajo. Porque es un portal del mundo espiritual que se habla muy profundo. Ministro, según el mundo judío, según los judíos, la mente judía entiende que en el día se hablan 21 portales. Hay uno de estos portales que David habló en el libro de los Salmos cuando dice Tu misericordia son nuevas cada mañana. Según los judíos, de 6 de la mañana a 9 de la mañana se abre un portal de misericordia donde entra misericordia a lo que es el mundo inmensa. Pero también hay portales dentro de esos 21 que son portales demoníacos donde los demonios salen a la tierra. Por eso mayormente que después de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, la gente le cambia el humor. La gente puede ir bien, la gente en la mañana abre su negocio con alabanza, adora, sale con un gozo. Pero en la tarde cuando el sol viene cayendo hay un portal que se abre donde los demonios tienen acceso ilimitado a esta tierra. Entonces los martes 13 ellos aprovechan esas horas específicas, los brujos. Cuando se abren esos tipos de portales que hay demonios de todos los rangos descendiendo a la tierra, el mundo espiritual se conecta con el mundo físico para hacer cierta brujería que en la mesodía es que se hace. Incluso hay gente, ministro, según los fetiches, esto es fuera de lo que es la iglesia, porque hay uno que es más poderoso y más grande que los martes 13 y los viernes 13 y que todos los brujos juntos se llama Jesucristo. Hay gente que estos tíos usan prendas al revés, cruza chancletas delante de la cama, se pone calcetines cruzados, los pantaloncillos los ponen al revés. Hay mujeres que usan ciertas cosas al revés porque creen que poniéndose esto no le va a entrar brujería y no le va a entrar cosas extrañas ni cosas malas ese día. Ahora, ¿qué pasa? El único que te puede librar y cubrir de cualquier malicia, de cualquier enviación un martes 13 y un viernes 13 es Jesucristo. ¿Tú sabes por qué te hago esta pregunta? Porque ha aumentado de una manera abrupta lo que es el buscar la brujería, consultar, hacer tantas cosas. ¿Por qué ese incremento? ¿Qué está pasando? La gente quiere lo fácil. Fácil. La gente quiere lo fácil, la gente quiere hacerse rico fácil, la gente quiere llegar fácil, la gente quiere fama fácil, ya la gente se olvida lo que es el trabajo honesto, la gente se ha olvidado lo que es sudar como Jesucristo, como Dios le dijo a Adán en el huerto, con el sudor de tu frente te sustentará. Ya la gente quiere lo fácil. Y la vía más rápido que la gente ve para salir de un problema es un brujo. Por eso es que tenemos tantos brujos engañando a tanta gente, tantos brujos haciéndose ricos con lo de la gente, porque desde que tú llegas a un altar lo primero que un brujo te dice, veo que tiene un problema, veo un viaje, veo que te va a casar, porque los brujos saben cómo manipular la mente humana. Hay brujos que son brujos de verdad, pero hay otros que son estafadores, que hoy en día están millonarios a cotillas del problema de otros. Entonces, ¿qué pasa? Estos son unos días donde hay gente que operan bajo maldad, que si quieren echar un vecino, que si quieren que alguien se mude de ese sector o quieren que una familia se vaya lejos, le pase algo mal a una familia, son unos días clave para ir a ciertos tipos de altares, hacer ciertos tipos de brujería para que gente se mude, para que gente le vaya mal, para que empresas caigan, para que familias se destruyan, para que gente que le está yendo bien económicamente, su finanza caiga. Pero esos son las personas que están fuera de lo que es la cobertura de Dios. Esos son las personas que están fuera de lo que es la gracia de Dios. A los que estamos bajo la cobertura de Dios, no hay brujos, no hay hechicería, no hay brujería que pueda caer a los hijos del Señor. Salmos 91, el salmista David exata algo muy fuerte. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo impotente. La palabra morar es vivir, la palabra habitar es vivir, cohabitar, estar ahí. O sea, lo que el salmista David te está diciendo, el que está bajo la sombra del Eterno, o sea, el que está bajo la coraza de Dios, caerán a tu lado dos mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Pero él desata algo, dice que no temerá el terror nocturno, ni a pestilencia que ande en oscuridad. O sea, terror nocturno, está hablando de espíritu que se mueven a cierta hora en la madrugada, espíritu que mandan los brujos, espíritu del reino en las tinieblas, ni a pestilencia que ande en oscuridad. O sea, hay mortandad que opera de noche, que opera de madrugada y los brujos saben esto. Entonces, ¿qué pasa con los brujos, los martes y los viernes 13? Que toman estos días donde hay un acceso ilimitado del mundo espiritual para atacar iglesias, para atacar pastores. Incluso estos días hay satanistas que hacen ayuno en montaña para incrementar su poder. Estos días, porque los satanistas hacen ayuno también, claro, los satanistas hacen ayuno para subir de nivel satánico, para subir de nivel en lo que es el ocultismo y lo que es la brujería. Entonces, ¿qué pasa estos días? Hay brujos que se han enseñado, el reino de las tinieblas se ha enseñado en contra de alguna iglesia. Y en estos días ponen fotos de pastores, ponen el nombre de la iglesia, nombre de líderes, lo ponen en altar y empiezan a tirarle humo encima, a mandarle el demonio, a poner fotos de iglesia en hielo, en hielo, para que la iglesia se enfríe. Ponen fotos de la iglesia en hielo, fotos de pastores en hielo para que se enfríe. Pero es que es donde está el fuego de ese. ¿Cómo puede hacer trabajo hielo con fotos? Eso es un elemento que vemos. El hielo es porque enfría. Entonces, es un elemento que ellos usan al junto de un demonio para enfriar una iglesia que está bajo el fuego del Espíritu Santo, bajo la candela del Espíritu Santo. Pero ellos intentan... Porque le está afectando su entrada. No, porque lo que pasa es que donde hay una iglesia, aprendía bajo la unción, los demonios de ese altar no operan. El demonio que sube no puede operar. ¿Puede un brujo operar en gato, en perro, así, un día como ese? Los martes tres, si lo viene el tiempo, ocurre mucha transformación. Están lo que son los chánganos, la oración de la anguilla, la oración del tocón, delincuentes que van a buscar oraciones para convertirse en tocón. Los chánganos que donde quiera que hay un río dan un salto grande y caminan por el agua. Ellos pueden estar a cinco kilómetros y te llegan en un segundo. Hay brujos que se han convertido en animales, en perros, en gatos, en pavos, en muchísimas cosas. Porque es un día donde el reino de las tinieblas tiene acceso ilimitado. Porque es un día señalado por el reino de las tinieblas para hacer muchas cosas en lo que es el ocultismo y el mundo del mundo. Entonces tú me estás diciendo a mí que un brujo te puede vigilar a ti en forma de perro, de gato. Y mandar a un espíritu también a que se le entre un gato o un perro y que te vigile. Por eso es que tú ves animales de noche, que tú sientes que son ojos de gente que te miran. Y tú ves que los ojos le brillan. Y ellos te miran y tú dices, wow, porque ese animal tiene los ojos como una gente. Varón, yo tuve un pleito con un gato. Lo voy a hablar por aquí porque mucha gente me estaba un perro. A ellos les gusta mucho lo que son los animales negros. Y si el gato es blanco, tiene que tener manchas negras. Oye, 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 oye. Allá a mi casa se paraba todos los días a las 11 de la noche un gato. A gritar, gritaba. Se paraba en la puerta. A maullar. En la puerta y se quedaba mirándonos así. Todos los días. Dios mío. El niño mío entró en una filtración que cuando ve un gato lo reprende. El niño mío que lo que tiene son tres años. Eso es una bruja. Las brujas se convierten en animales. Se convierten en gato, en gallina y en pollo y en un sinnúmero de cosas. Eso es una bruja atrás de tu niño. Escúchame bien. Dios mío. Escucha esto. Voy donde un profeta que se llama Wilfred Corporan, que él va a ver esta entrevista. Y lo estoy entrevistando a él. Y lo estoy entrevistando. Y de repente Wilfred Corporan me dice a mí. Y hay un gato que te visita de noche. De repente. Dios mío. Lo único que sabemos eso son mi esposa y yo. Y Dios. Que es el que le revela a los profetas. Hay un gato que te visita de noche y su nombre es tal. Ahora. Una bruja cercana. Yo salí corriendo. Llamé a mi esposa. Espíritu. Mami. ¿Cómo se llama? Fulana. Aarón. Yo dije. Yo me puse la mano en la cabeza. Dije. ¿Cómo puede un brujo convertirse en un gato y vigilarte? Bueno. Aparte de animales. Y después que la descubrimos. Mandan espíritu también. O que descubrimos eso. A vigilarte. El gato se apartó. Porque empezaron a orar y arrepender. A arrepender esa bruja que iba a molestar al niño. Parón. Es increíble. Pero que si tu discernimiento espiritual no se habla. Fácilmente esa bruja te chupa el niño. Porque las brujas así es que operan. El objetivo de ella era acabar con la vida. Chuparse el niño. Porque hay gente que no cree esto. Ni entiende esto. Hay brujas que operan. Que chupan niños. Desde el vientre. Desde el ombligo de la madre. Y caen en los cines de la casa. Caen en los cines de la casa. Que tu sientes eso pesado. Que cae. La atmósfera se transforma. Y tu escucha ese gato. O ese pollo cacareando. Pero no es un pollo. Es una bruja. Lo que pasa es que ella tiene la facultad. Según dentro del mundo. El ocultismo y de la brujería. Que ella se mueve. De cometirse un animal. Por eso que cuando tu abre ese gato. Y ve ese animal. O ve ese perro. Y tu sale buscando gente. Y los ojos le brillan. Porque son ojos humanos. Pero tu dices. Pero no hay luz. Como le brillan los ojos. Y tu sientes que algo te está mirando a través de ese animal. Y el brujo. Y tu sientes. Que entre esos días. Martes y viernes. Es más difícil. La oración de la madrugada. Si. Porque el ambiente está pesado. La atmósfera a nivel mundial. Se pone pesada. La atmósfera a nivel mundial. Se carga. Por el nivel. De brujería. De brujería que hay. Diferentes brujos. Haciendo sacrificios. Haciendo patos. En diferentes montañas. En diferentes lugares. En diferentes sitios. Entonces la atmósfera. Recuerdate que el pleito. Nosotros. En las regiones celestes. Las regiones celestes. No son los profundos de la tierra. Son. Es entre la tierra y el cielo. Esa atmósfera que vemos. Esa es la atmósfera negra. De demonios. Entonces la atmósfera. Y cuando hay ese junta de espíritu. De demonios. El ambiente se pone pesado. Por eso es recomendable. Que los cristianos. Las iglesias. Los martes 13. Y los viernes 13. Tienen que entrar en ayuno. Y en un nivel de oración. Más poderoso que cualquier día. Por eso muchas iglesias. Separan. Estos tipos de días. Para hacer 24 horas. Para hacer 24 horas. Para amanecer. En silicio. Para ayunar. Sucesivamente. Es necesario. Porque ese día. Hay brujos. Operando para derribar ministros. Para derribar evangelistas. Para derribar adoradores. Para derribar ministros del señor. Tú sabes que me pasó a mí. En un día como estos. Dos manos. Guau. Orando. Al libro del plato de mi casa. Dos manos. Me hicieron así. Te hundieron. Y me frisaron. Una opresión. Y yo miraba. Para los lados. Y no veía. Pero si sentía. La opresión. La opresión. Porque es que cuando los tizones están prendidos. El día. Marte 13. O viernes 13. No pero igual. Cuando hay mucha gente orando. Entonces uno orando. Y yo siento esa opresión. Yo sentí miedo. Pánico. Y cuando me soltó. Fue un nivel de opresión. La opresión traigrima. Me embalé para la casa. Y me arropé. Me arropé. Y me quedé tranquilo. Y al otro día. Porque ese fue el objetivo de esa opresión. Que tú no siguieras orando. Porque parece que la atmósfera estaban siendo despejadas. Verón. Eso es peligroso. Peligrosísimo. Hay gente que quiere hacer guerra espiritual. Estos días. Sin saber. Lo que se mueve. Hay personas. Que han subido a los montes. A orar. Muchas veces solo. Hay veces hasta sin dirección de pastores. Y bajan. Loco. ¿Por qué? Porque que la guerra espiritual. Tú no la puedes hacer con puerta abierta. Tú no le puedes hacer guerra a la tiniebla. Teniendo una puerta. Donde ellos tengan acceso a tu vida. Y poderte destruir. La guerra espiritual. Se hace sin integridad. Cuando tú estás íntegro. Que la tiniebla. No tiene ningún tipo de legalidad sobre ti. Que los demonios. No tienen ningún tipo de legalidad sobre ti. Cuando tú no tienes ningún tipo de pecado. En el sentido de pecado. Que se pueda abrir una puerta en tu vida. Que un demonio pueda entrar y tomarte. Tú no puedes subir a hacer guerra espiritual. Porque es que la guerra espiritual es delicada. Las personas que están aptas. Para hacer guerra espiritual. Son personas que viven una vida alineada. A lo que es la voluntad divina y perfecta de Dios en esta tierra. Si tu vida no está alineada. Tienes puerta abierta. Y si tienes puerta abierta. Las tinieblas tienen acceso a tu vida. Y por eso hay gente que sube a hacer guerra. Y bajan peor de lo que estaba. Porque tú tienes un libre acceso. A que las tinieblas entran y te golpean. Ahora tú tienes la coraza. Cuando tú tienes la autoridad. Pasa con Jesús y el galaleno. Sabemos quién tú eres. Sabemos de quién tú has venido. Ay Señor, mándanos. Porque, ¿qué dijeron los demonios con los hijos de Seba? A Pablo y a Jesús conocemos. Cuando tú eres un hombre íntegro, una mujer íntegra. Los demonios te conocen. El mundo espiritual te conocen. Saben quién tú eres. Te guardan tus respetos. Porque el mundo espiritual se maneja por rango. A Jesús y a Pablo. Conocemos ustedes quienes son. Dicen que le dieron una pela. Que lo mandaron desnudo a esos jóvenes. Para su casa. Pero, ¿por qué hablaron de Pablo? ¿Por qué hablaron de Jesús? Este era un hombre íntegro. Que tenían poder, la autoridad. Para sacar demonios y échalos fuera. Para tú ser el respiritual este día. Tú tienes que estar conectado a Dios. Conectado a Dios. Conectado a Dios. Después tú no puedes decir. Que dónde estaba Dios. Que yo siendo cristiano. Mira como ese demonio vino y me golpeó. Que tú tenía puerta abierta. Tú tenía puerta abierta. Y Dios no. De lo único que Dios enemigo es el pecado. Antes que, para darte el espacio, mi hermano. Jesús está en la cruz del Calvario. Mira el cielo. Y hay una frase que llama mucho la atención. Él dice. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque, o sea, Dios se fue y lo dejó. Ahora, ¿por qué? Por el nivel de pecado. En ese momento, Jesucristo estaba cargando el pecado de la humanidad. Y Dios no está cerca del pecado, aunque sea su hijo. Entonces, cuando el pecado vino sobre Cristo. Que él cargó el pecado del mundo, dice la Biblia. Cuando el pecado estaba sobre él, Dios se apartó hasta que él muriera. Porque Dios con pecado no tiene libre con nadie ni con su hijo. Wow. Y él buscando, es que estaba cargando el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces una cosa bajo desorden, bajo emoción. Con puertas abiertas en pecado. Y el demonio viene, te trae, te debarata. Tú no puedes decir que es donde Dios estaba. Es que tú tenías puerta abierta para los espíritus. Tenías legalidad sobre tu vida. Otra cosa, Julio. ¿Por qué a veces nosotros entramos en lo que es una parálisis esos días? Martes a viernes. ¿Cómo así parálisis? Esos son parálisis espiritual. Esos son demonios asignados que en sueño te paralizan. Cuando tú estás teniendo un pleito en sueño y tú no puedes ni hablar. Tú quieres reprender. Y no puedes. Ni la mano, ni... Porque, oye, ¿qué pasa con la parálisis? Tú celebro despierta, pero tu cuerpo sigue durmiendo. Por eso es que en la parálisis tú te ves en el sueño. Sí. Porque tu celebro despertó. Tú despertaste dentro del sueño. Y tú quieres mover la mano. Tú despertaste dentro del sueño, pero tu cuerpo no despertó. Es una parálisis. Entonces, tú quieres reprender. Tú ves ese demonio. Tú ves que te quieres matar. Hasta que te sale el nombre de Jesús. Y ahí, cuando te sale con fuerza en el nombre. Te levanta tu sofocado y la mujer. Sale de la parálisis. Porque eso es un espíritu para matar gente de infarto. Hay gente que no sabe esto. Hay gente que ha muerto en parálisis con infarto. Porque los infartos fulminantes operan en parálisis en sueño. Por eso es que hay gente que se acuesta bien. Que la gente dice, pero él se acustó bien. Y amaneció muerto. Un espíritu lo afició en sueño. Porque los espíritus de parálisis te asfixian en sueño. Tú no hayas la respiración. Y tú quieres bucear. Y tú estás viendo a tu esposa al lado tuyo. Y tú estás viendo a tu esposa al lado tuyo. Y le quieres topar. Y no puedes. Ahora, cuando tú empiezas a aclamar. Apelar, ¿qué? El nombre de Cristo. ¿Tienes el nombre? Ahí la voz empieza a salirte. Y ese demonio empieza a debilitarse. Hasta que tú lo cortes. El nombre de Jesús. Y tú sales de la parálisis y te sacudes. Pero esto es difícil. Porque hay gente que ha muerto en parálisis. Yo me he levantado sofocado. Sí, porque es con un espíritu de infarto. Y el corazón acelerado. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que te dio? ¿Y qué fue? Y tú la estás viendo y la quiere levantar y no puedes. Porque tú te levantas a veces. Y ella dice, ¿por qué pasó? ¿Cómo tan rápido? A veces te vienen persiguiendo. A veces sientes que eso te está robando el aire. Porque, wow. Yo lo quería dejar otro tema. Pero hay un espíritu en el mundo espiritual de las tinieblas. Que te drenan tus energías en sueños. Te la drenan. Te chupan. ¿Cuándo? Es una locura. ¿Puedo hablar de esto? Sí. Cuando estos espíritus son cubos. Incubos. Visitan al hombre. Yo siempre he entendido. Barón, yo fui visitado. Yo tuve una vez, Barón, que agarró un aceite, Barón. Y echaba aceite, Barón. Y para estarmos por tu aparte. Mayormente, la mayoría de siervos que vienen y que están solos son visitados por estos espíritus. Porque a veces la soledad. Barón, un día a mí me pasó algo que me dio mucha vergüenza. Yo estando en el altar de la iglesia estoy orando, orando mucho tiempo, orando. Y en una, como que entré en un sueñito. ¿Cómo sabes? Con uno dentro de... Sí, sí, sí. Barón, y me visitó un espíritu. Y yo sentía, me sentía queroso. Me sentí como drenado, como tú dijiste. Sí, porque te drenas, te drenas, te drenas. Barón, y después yo no quería ponerme de ronita. No, ni hora, ni hora. Ni hora, porque uno de los métodos operandi de estos espíritus es robarte la comunión. Es que tú te sientes impuro. Entiendo, porque ellos vienen, viven contigo. Después se burlan de ti y hacen de ti lo que quieras. Pero cuando tú le pones un bloqueo, que tú empiezas a orar y a reprender estos tipos de espíritus. Porque nosotros como cristianos tenemos que saber lo que no está haciendo la guerra. Si tú no sabes lo que te está haciendo la guerra, tú no sabes lo que va a reprender. Si un incubo femenino o un sucubo en forma de hombre que te está haciendo la guerra, tú tienes que hacerle guerra a eso todos los días de la noche para que eso no te visite. Entonces, esto es lo que pasa. Y cuando te digo de robarte la energía, es que tú te cuesta también. Aparte de que en un sueño húmedo pasan cosas, eso te roba la energía. Pero es que tú te acuestas lleno de vigor y esos espíritus te roban la energía, te sofocan. Y tú te levantas el otro día cansado, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de hacer nada. Y tú dices, prueba acá, pues yo no cargo blog. Ni trabajo construcción con el respeto que se merece lo que trabaja en la construcción. Estoy hablando por el nivel de trabajo pesado. Ramos, ¿y qué es constante violaciones dentro de los sueños? ¿A qué se debe? No, no tiene, porque hay un, hay un, hay una depravación sexual en tu espíritu que tiene que ser quebrantada si es constante. Está codiciando mucho. Está codiciando lo que ve mucho. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que los ojos son, son la puerta, son la luz del alma. Los ojos son la puerta. Si tú miraste y codiciaste, hay problema. Porque eso, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para cosas llegar al corazón, primero tú tienes que verlo. Entonces, de ahí vas a desciender el cuerpo y de lo que tu corazón desea, se manifiesta en la carne y lo que tu carne quiere, el cuerpo lo habla. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Oye, ¿qué pasa? Hay gente que tiene espíritu de depravación sexual y si miran mucho, todos los que miraron en el día y lo desearon, ese espíritu viene y lo visita de noche porque tú lo codiciaste. Porque el problema no es mirar, tú tienes dos ojos, yo tengo dos ojos, pero tenemos un humano. Y andan mujeres de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo de forma cambiada en el mundo. Y si una mujer te pasa por elante, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a sacar los ojos? ¿Te lo vas a apoyar? No, el problema es cuando tú codicia, cuando tú codicia desea y cuando desea, abre una puerta y esos espíritus vienen y te hacen guerra. Porque el problema no mirarlo, pues no pongo, que saquemos los ojos todo. El problema es cuando tú codicia y deseas lo ajeno, lo que no es tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Es un cubo que te ve deseando, que tú dices, wow, que se te van los ojos, que se te sale la baba. ¿Qué pasa? Viene en la noche y te visita con la forma de esa mujer. Porque esa fue la que te gustó. Si fue una rubia, se viste de rubia. Y se te aparece, pero se te aparece, ¿no? Cual que el rubio de que coge. Wow, yo te puedo decir esto para que no se ofenda. No, no se te aparece con barriga, es una cosa hecha. Es que cuando tú la ves, por más que tú quieras correr y ese espíritu te echa a mano, ahí mismo te jodiste. Hay que estar revestido de lo que dice el poder y la sangre de Cristo para poder reprender un espíritu en un sueño. Wow. Viene la mujer ideada, viene el príncipe azul que tú te dejaste toda tu vida. Tengo una pregunta fuerte. Y los martes tres y los viernes tres estos espíritus operan mucho. Sí. Porque los brujos viven con mujeres que van y brujas viven con hombres y les gustaron que van al altar. Y brujos que viven con mujeres en el espíritu. Ay, Dios mío. Que mandan su espíritu, mandan los demonios que operan ellos a vivir con mujeres que les gustan. Y brujos que se encierran en habitación dos y tres días a vivir con metresas. Con demonios. Yo estoy hablando con alguien experto aquí. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Julio, ¿por qué muchas personas cuando un espíritu de esto lo visita, quedan tan obsesionados y hay veces que no lo reprenden, sino que quieren seguir viviendo con ellos? No, porque el espíritu de depravación sexual que ellos tienen dentro le hace entender que es su esposo. Incluso hay mujeres que esto les gusta. Que le piden. Sí, sí, que se acuerda. Que llegan la hora. Que están esperando la hora que llegue, que entre ese hombre por su habitación y esa sobreviviva con ella. Incluso dicen que ese espíritu la satisface mejor que su propio esposo. Que ese espíritu la satisface mejor que su propia esposa. Y un sinnúmero de cosas. Entonces todo esto se da. Incluso hay mujeres que están viviendo bajo esta atadura. Y es que les gusta. No han salido de esto porque les gusta. Espera que ese hombre todo día se acuestan cómodas. Se acuestan en pañuelos. Se preparan. Pero no hay sielva. No, no, ya yo estoy hablando de mujeres inconversas. De mujeres inconversas. Yo estoy hablando fuera de lo que es. Pero yo te voy a decir algo, Julio. Oye, ¿qué pasa con este espíritu? ¿Qué pasa con este espíritu? Este espíritu pone a las mujeres y a los hombres, si es femenino, a navegar en todas, en todas sus, ¿cómo es que se dice, Dios mío? ¿Eplendor? No, no. Cuando tú tienes, cuando tú quieres lograr algo. Satisfacción sexual. En todo lo que es su área de satisfacción sexual, en todo lo que son su lujuria. Estos espíritu la llevan a lo máximo, desde los coitos, a lo máximo de lo que es la depravación sexual. Y operan malos, viernes, martes, viernes. Estos espíritus operan diario, según las puertas, pero esos días, martes 13 y viernes 13, están más fuertes que nunca. Sí, porque visitan evangélicos, no evangélicos, cristianos, no hay cristianos, a todo el mundazo. Mujeres que viven con demonios. Hay mujeres que se han casado con demonios. ¿Cómo sabías eso? Hay brujas que se han casado con demonios, que se han casado con 2 y 3 demonios en el mundo espiritual. Y esos demonios, viene uno tal día, viene otro tal día, tal día y vive con ella en una cama. Y lo duro de esto es que no es un sueño. Las mujeres sienten como que un hombre real. Todos tienen su... Tienen su diaculación, tienen todo normal, como que un hombre. Sienten la caricia, todo, 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 todo. Ella nada más se le va a eso cuando se despiertan, pero todo pasa como que es real. Es decir, el nivel de soltería que pueda tener una mujer puede ser por la satisfacción de mucho espíritu. Y hay espíritu que se creen dueños de mujeres y de hombres. Y puede una mujer comprar una mecreza para eso. La mecreza no sé si se compra. Yo sí sé que los demonios, hay demonios y petróleo que sí se compra. Hay otros que te eligen, hay otros que te eligen, hay otros que se compran. Pero, ¿qué pasa? Mayormente las mecrezas operan en una mujer. Cuando el demonio que viene a vivir con esa mujer es el esposo de esa mecreza en el mundo de las tinieblas. Porque hay demonios que tienen mecrezas que son esposos de ella. Lo que estoy hablando es profundo. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer tiene una mecreza, por ejemplo, Santa Marta, si no la reprenda. Mecrezas son demonios para personas que están en otros países que no entienden. Son demonios con forma femenina. Que operan, por ejemplo, Santa Marta, Anaísa, Metresilí, etc. Si no reprenda. Si San Miguel es el esposo de Santa Marta, y Santa Marta tú la tienes. El que se va a venir a contar contigo toda la noche, el espíritu de San Miguel. En la forma del hombre que tú idealizaste, idealizaste en tu mente. Si es un moreno, va a venir en forma de moreno. Si es rubio. Porque los espíritus a ser incorpóreos tienen la capacidad de convertirse en el hombre que tú quieras. O en la mujer que tú quieras. ¿Por qué los ojos son como tan profundos para la maitreza? En una ocasión a mí me pasó que una joven me miró. Ella iba caminando y de repente me miró y chocamos mirada. Y después me visitó en una maitreza. Sí, porque es que hay que se conectan. Porque hay que quedan conectados a tu alma. Porque los ojos son un puente a tu alma. Incluso me voy a lo espiritual. A lo espiritual del lado del Señor. Del lado que nosotros le sirvimos al Dios más grande de todo el universo. Incluso hay demonios que tú los reprendes. Que hay gente que se ha puesto a mirar al demonio y se le ha metido por los ojos a esa gente. Que por eso hay que hay transferencias. Desde que le dicen a la gente, cierre los ojos. Porque si tú eres débil y no tienes nivel espiritual en el momento, pues un demonio afuera y se te mete por los ojos. Entonces con el mismo demonio que cayó, esa cae aquella. Y por eso hay demonios que salió de un cuerpo a otro. Porque número uno por los ojos y número dos porque otra persona ha tenido puertas. Padre. Es muy profundo el mundo espiritual y es muy complejo. Hay que entenderlo. Esto me lo enseñó Dios. Mi experiencia en el mundo, mi experiencia en lo que es Dios. ¿Por qué las mujeres están trabajando tanto en su figura? Y hay un área que trabaja mucho es la ceja, pintarse y todo esto. Que uno, hasta como hombre espiritual, ve a esa mujer, le mira a su cara y uno ve como llamativos sus ojos. Hay dos espíritus que trabajan en el mundo para mantener lo que es la humanidad en depravación sexual. Uno que opera en el hombre y otro que opera en la mujer. Si tú me preguntas, yo te voy a decir cuáles son esos espíritus. Dale. La mujer tiene un espíritu que la trabaja. Por eso es que la mujer se pone bonita, bella y hermosa y coqueta. ¿Cuál es el espíritu que trabaja la mujer para hacerla caer? Es un espíritu que entra por el oído. La mujer es muy de oído. Wow, qué bonita tú estás. Uy, qué bella te ves. Wow, qué cuerpo tiene arriba. Eso le activa. Entonces, ellas trabajan su cuerpo para escuchar esto. Porque las mujeres caen por el oído, pero los hombres... Hay otro espíritu que trabaja en los hombres. Pregúntame cuál es. El de la vista. Los hombres caen por la vista. Los hombres es por la vista y la mujer es por éste. Si la mujer le prestó su oído a un espíritu que está operando a través de un hombre, siendo una mujer casada, cayó. Porque por aquí tú empiezas a escuchar palabras bonitas. Y tú tienes un esposo en tu casa hablándote mal. Pero tú tienes un espíritu a través de un hombre hablándote bonito. Y por aquí es que las mujeres entran por el oído. Y los hombres entramos por aquí. Los hombres somos de vista. Los que vemos. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, esos son dos espíritus que operan en el hombre. La vista y la mujer el oído. Hasta que el hombre y la mujer de Dios no cierre el oído y el hombre los ojos. Va a ser un problema. Nunca se van a poder levantar en Dios. Por eso que las mujeres se ponen bonitas. Tú no ves que los hombres, las mujeres siempre les gusta estar más bonitas que los hombres para que la piropeen. ¿Por qué? Van más a la peluquería, van más a los salones, se arreglan más. Porque a ella le gusta que la piropeen, le gusta que la suban. La mestreza le gusta esto. ¿Por qué? Los hombres no. Los hombres pueden estar balbú y como sea. Los hombres si vieron algo, le gustó y punto. Esta pregunta viene para ti, varón, como un bucapié. ¿Por qué hay mujeres que una vez estaban en el mundo, varón, y tenían un cuerpo de pan panante, entran al evangelio y su cuerpo, que tonifican el cuerpo de las mujeres? Ah, eso sí. Hay espíritu, hay mestreza que le dan cierta postura a la mujer. Por esto que te estoy diciendo. Claro, hay mestreza que le dan postura y la ponen a hacerse cosas en su cuerpo y cosas, lo otro. Pero también pasa lo siguiente, hay mujeres que se cuidaban mucho en el mundo. Claro, la mestreza la ponían a eso. Pero inmediatamente tú aceptas Jesucristo como tu señor y salvador. Ningún espíritu puede tener legalidad sobre tu vida. Ahora hay mujeres que se han descuidado y por eso su matrimonio han terminado en fracaso. Usted es bonita, usted es hermosa, no se echa a echar libra, no se descuide. Porque usted tiene un hombre que se enamoró primeramente de la mujer que usted en dio, pero se enamoró también de la mujer que vio, ¿me entiendes? Entonces, tú es tu espíritu, lo mal te trae, si bien le trae, se saben todo esto, lo que yo te estoy diciendo. Y saben cómo operar el reino, recuérdate que el reino es las tinieblas más antiguas. El reino de la luz, el reino de los cielos y el de las tinieblas más antiguas que tú y yo juntos. Esto viene más de dos mil años. Recuérdate que hay un halagio en el mundo que dice que el enemigo no sabe por ser el diablo, si no lo reprenda. Por viejo. Por viejo. Experiencia, conocimiento. Él tiene dos mil años operando en esta tierra, él sabe lo que le gusta a la humanidad. Por eso siempre él te va a atacar con tu gusto. Por eso es que tu guerra y la mía no es la misma. Por eso es que la gente no entiende. Puedo revelar algo, te va a causar problemas esto. Revela. Dios te puede quitar ese abrigo porque ese abrigo te puede provocar problemas. El Espíritu Santo te puede decir, Gregor, y quítate ese abrigo. Pero tú no puedes hacer una doctrina de ese abrigo. Ese abrigo te hace daño a ti, pero a mí no, porque tu guerra en el mundo no fue la misma mía. Entonces tú no me puedes decir a mí que el abrigo es pecado porque Dios te lo mandó a quitar a ti. No, es que a ti sea guerra algo a ti en el mundo. Y a mí me hacía otra cosa. Cuando viene a mí me hacían guerra a las mujeres en el mundo y a otro hombre le hacían guerra a los hombres que vienen con un espíritu extraño. ¿Tú me entiendes? Entonces lo que Dios te quite a ti, que este sea pecado para ti, no quiere decir que sea pecado para mí. Entonces el reino de la tiniebla entiende esto. El problema es que como el reino de la tiniebla te ataca a ti, no me va a atacar a mí porque tus debilidades no son las mismas mías. Wow. Y hasta que la gente no entienda eso, varón. Va a seguir haciendo doctrina de lo que Dios le quita a ello y no a mí. No, por ejemplo, yo uso prendas porque mi vanidad no eran prendas. Yo no era vanidoso. Mi vanidad no era eso. Eso no me provoca nada. Yo lo puedo hacer ahora mismo. Regalarle este aguillo, esta cadena, quien sea que pase por ahí. Pero el que su vanidad era la prenda y todo era una prenda, no la puede usar. Pero por eso yo no puedo hacer una doctrina de eso. Esa era tu debilidad, no la mía. Tu debilidad era que tú no podías ver una mujer, pero la mía no. Yo no sé si tú me entiendes. Entonces, Dios bendiga. Entonces, eso pasa. Ha sido para el reino de la tiniebla. Entonces, lo puedo decir. Dilo. El gran error de la iglesia, varón. Ya tú lo dijiste. El gran error de la iglesia, de cosas que eran pecados para alguien y lo hicieron doctrina. Yo vengo del mundo. A mí me pueden perseguir los problemas, pero tú vienes del mundo. A ti te pueden perseguir las mujeres. Dios me puede decir a mí, no te es la equina. Cuidado, porque yo era un tipo problemático en el mundo. Pero quizás tú puedes estar, porque tú no eras problemático. Entonces, ya yo tengo que salir a decir que la equina es un pecado. No son pecados para mí. Por el problema que yo... Padre, está muy fuerte la dimensión que... Si tú quieres, tú lo puedes sacar los martes 3 y tirarlo en otra línea. Es decir... Bueno, así porque nos hemos metido como en un... Varón, que estamos revelando cosas profundas y cosas que son... Entonces, la mayoría de gente que se enconden detrás de algo es que Dios se lo quita a ellos. A ellos. Es que es tu debilidad, no es la misma mía. Quizás tú no cometiste... Nadie cometió el mismo nivel de pecado que otro en el mundo. O mira a ver si los ministros diólogos igual y el mismo Dios. O mira a ver si todo el mundo puede liberar y sacar un demonio y es el mismo Dios. No. Todo el nivel de búsqueda que tú tengas en el mundo o en Dios, lo que tú vas a recibir y lo que vas a dar. ¿Me entiendes? Muy fuerte. Hay mujeres que no pueden echarse un perfume. Porque por ahí se ponían coquetas, alaban metrisa. Nueve para atrás. Pero hay mujeres que se pueden echar un perfume. Porque su guerra no era esa. ¿Tú me entiendes? Su guerra, su batalla, no era esa. Padre. Hay gente que no pueden pasar por un lugar que estén jugando dominio. Se quedó ahí. Se quedan ahí. El problema muchas veces no es el dominio que se quedan jugando dominio y terminan bebiendo. Porque será su juego preferido para potar cerveza. El problema no es el dominio. Es que de ahí viene la cerveza. Y de ahí viene la bebederita de viate. Vamos a volver al martes 13. Para que no, para que la gente no, no diga, no digas, no digas, está bien. Se fueron por otro lado. Entonces hay tanto espíritu, como te decía, que operan los martes 13. Para mí es un día recomendable para que nosotros, los hijos del Señor, que moremos, ayunemos, durmamos en el piso esa noche. Porque hay espíritu que visitan casa de evangélicos y casa de gente. Casa de nosotros, cristianos. Hay espíritu que te desbarata en la cocina. Tú sientes como un ciclón, trate que caen, que te le dan a la cama, que te le dan a la ventana, que te dan al cine hasta que te llaman. Yo en estos días, vaya a mi canal, yo hice un video titulado, espíritu que te llaman de madrugada. Que te llaman tu nombre. Fulano. Y si tú respondes o abres una puerta, tú le doy un acceso. Y hay gente que ha muerto a través de un espíritu porque ha respondido. Y tú sales y buscas y no a nadie. Y tú escuchas la voz como que es de tu mamá, de un hermano, de un primo. Y cuando tú abres, es un espíritu que entró. ¿Tú sabes que yo sentí en una ocasión, por un tiempo atrás, y después comencé a orar y se fue? Pero cada vez que yo entraba a un lugar, yo sentía como que había alguien mirándome. Sí, como que había alguien persiguiendo. Tú sentías paso y sentías como la cara de frío. Yo pudiera estar... Digo yo, por ver acá. Específicamente los espíritus de muerte empiezan a perseguir a la persona así. Tú ves sombra, tú lo sientes. Pero yo estoy solo aquí en la casa y esto, y aquello. Y cierro la puerta. Mira qué cosa. Cierro la puerta, después vamos a poner yo a la puerta abierta y de repente siento eso. Y eso desbaratándote la cocina, trate cayéndose. Cierro la puerta. Pero en mi mente yo sentí, por aquí hay una sombra. Cuando comencé a orar, cuando comencé a levantarme de madrugada, cuando comencé... Todo eso, males se fueron. Porque ahí hay algo, que hay que hay gente... Hay días que son muy, muy activos para la tiniebla. Muy activos, que son días específicos, que incluso hay trabajo de brujería... Pero tú ahora es difícil, para tú conectarte. Hay trabajo de brujería que son nada más que se pueden hacer los martes tres y viernes tres. Nada más esos días. Que fuera de esos días, nada más hay que esperar que sean... Yo creo que los derramamientos, trabajos fuertes de derramamiento de sangre se hacen en esos días. Sí, son días fuertes. Porque son días señalados, hasta en películas lo vemos. Viernes, la película de Jeff... Jason Freddy Krueger, película de terror... Hablan los viernes y los martes. La mayoría de esas películas son basadas en lo que es en los viernes tres. La película de Satan, satánica... Satánica. Donde vemos niñas que en la cara se le voltea, que son poseídas por un demonio. De un sinnúmero de... Donde hacen cosas en el vuelo. El esorcista, varón. Es una película de... Dios mío, yo... Vamos a entrar en profundidad para que después no empiecen a perseguir Hollywood. ¿Por qué también se utilizan mucho los cruces de calle en este tipo de madrugada? De martes, de jueves a viernes... Los cruces de calle le encantan a los brujos porque son los sitios específicos para hacer ciertos tipos de brujería y las cruces de camino. Las cruces de camino son donde han muerto gente o gente muerta por accidente, que levantan una cruz. Porque las creencias populares de nuestra nación, República Dominicana, se entiende que si no se le levanta una cruz donde una gente chocó o falleció, dice que el espíritu sigue ambulante. Y tú el que pasa lo toma y muere de un accidente. Entonces le levantan una cruz y que para que el espíritu descanse... Pero ahí sigue en la cruz. No, porque ahí es que los brujos embocan al barón del cementerio. Le encanta eso. Los cruzacalles son peligrosísimos en campos de República Dominicana en el sur. Son peligrosísimos. Aparecen espíritu, gente, se les revelan espíritu a gente. Hay espíritu que te roban la boca, te dejan mudo. Una locura. Espíritu que en cruzacalles se te aparece en un día determinado. Esto es una locura para mí. Yo creo que hay que dejar algo para la segunda parte. Yo creo que sí. Y más que se está poniendo de noche y la gente vaya y salen ocurriendo y digan... Pero yo creo, yo creo, Julio, que... Ahora la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contará? Que por un camino vendrán tus enemigos que por sí, pero por sí a ti Dios los va a dispersar. La Biblia dice en Filipense 4.13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, no hay espíritu inmundo, no hay viernes 13, no hay martes 13 que pueda prosperar. Así que fue para nosotros más que un placer. Julio, da tus redes sociales. Bueno, todas las redes. Bueno, en YouTube estamos Pastor Julio César Ramos. Búsqueme, por favor, agreguece. Estamos subiendo mucho contenido de liberación. Y en Facebook estamos Pastor Julio César Ramos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno, mi hija, mi hija. Benito, tocamos uno. Dios le bendiga y Dios le bendiga.